Book Two Tres Tres Conociendo otras personas Conociendo otras personas Hola Hola Buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Viene usted de Europa? ¿Viene usted de Europa? ¿Viene usted de América? ¿Viene usted de América? ¿Viene usted de Asia? ¿Viene usted de Asia? ¿En cuál hotel se encuentra hospedado usted? ¿En qué hotel se encuentra hospedado usted? ¿En cuál hotel se encuentra hospedada usted? ¿Por cuánto tiempo ha estado usted aquí? ¿Por cuánto tiempo ha estado usted aquí? ¿Por cuánto tiempo permanecerá usted aquí? Le gusta aquí. ¿Está usted aquí de vacaciones? Visíteme cuando quiera. Aquí está mi dirección. Aquí está mi dirección. ¿Nos vemos mañana? ¿Nos vemos mañana? Lo siento, pero ya tengo otros planes. Lo siento, pero ya tengo otros planes. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Adiós. Hasta la vista. Adiós. Hasta la vista. Hasta pronto. Hasta pronto. Por favor visite www.book2.de para el libro y textos. Adiós. Adiós.